Muy contento en un país que está creciendo, un país que realmente muestra a la población con muchas gonas de seguir para adelante, de no poner marcha atrás, así que estamos muy contentos de poder acompañar a Martín Marinucci acá en Morón, una interna que es muy importante, hay muchos candidatos, lo importante es que la gente vaya a votar, que se consolide este proceso democrático y que usemos la instancia que la Presidenta armó de poder tener internas abiertas y obligatorias. La gente pide renovación, bueno acá en Morón tenemos renovación, lo tenemos a Martín Marinucci, como en todo el país. Morón significa un distrito donde hay cientos de miles de vecinos que tienen la memoria de lo que pasó en otras épocas, tienen memoria de lo que fueron gobiernos que estuvieron vinculados a cuestiones muy tristes y muy sucias y ahora tenemos la posibilidad de seguir renovándolo. Lo importante es que no vamos en contra de nadie, nosotros vamos a favor de seguir mejorando, de seguir creciendo y de seguir llegando cada vez más cerca a los vecinos. Cuando asumió Santa Humala, Cristina Fernández de Kirchner fue muy clara con sus pares de Sudamérica que tenemos que seguir avanzando y en una época en la cual las grandes potencias mundiales nos muestran que hay mucha incertidumbre, Sudamérica y Argentina están creando certezas para sus habitantes. Y la verdad que muy contento es como construimos en este modelo nacional y popular que es con alegría, con clima festivo, pero siempre trabajando y pensando en darle respuesta a aquellos que más necesitan, que es lo que viene haciendo nuestra presidenta, que es lo que hace nuestro gobernador y que es lo que ha hecho Néstor Kirchner aquí en la Argentina. Somos amigos, he trabajado con él en el Ministerio de Economía, es el candidato a vicepresidente, el futuro vicepresidente que está acá para mí me llena de orgullo. Yo ya me había estado acompañando en otras oportunidades y que haya estado Diego Bocio, que haya estado La Mancha acompañando, que haya estado José Otavis, Cabandiés y León y la verdad esto muestra que la expresión del kirchnerismo está en este lado.